Nuestra tercera unidad móvil, 35 zonas de Hidalgo, ya tienen casos positivos de coronavirus. El secretario de Salud de Hidalgo da informe de los nuevos casos, Ronald Catari. Así es, compañeros, buenas tardes. Los casos positivos de coronavirus en la ciudad de Hidalgo todavía siguen en incremento. Estamos con el doctor Ríos para que nos dé el reporte. Doctor, por favor, ¿cuántos casos se aumentan? A la fecha tenemos 78 casos ya en la ciudad de Hidalgo. Se han incrementado 11, 9 pacientes de sexo masculino, 2 de sexo femenino, en un rango de 24 a 54 años de edad. Doctor, cada vez son más zonas y más distritos que están entrando ya en los contagios. Sí, lamentablemente debemos informar que tenemos alrededor de 35 zonas que están comprendidas en los distritos 2, 4, 8, 1, 3 y el distrito 6. Doctor, cambiando de tema, ¿es complicada la labor que se desarrolla cuando hay bloqueos, se extruye el trabajo del personal médico? Como ustedes verán, estamos luchando contra dos enemigos terribles. Uno es el virus que está causando esta pandemia, pero otro lado es con las acciones irracionales de algunas personas que están atentando contra la salud pública. Doctor, en estos centros de salud que se han visto afectados por la zona de San Roque, por ejemplo, ¿la atención es regular esta jornada? ¿Han podido llegar el personal médico? Con mucho esfuerzo y haciendo realmente unas operaciones para proteger a nuestro personal y al resto de todo el equipo de salud del gobierno autónomo municipal del Alto, pues están llegando, pero están con mucho temor y más aún cuando antisociales han expresado inclusive la intención de atacar centros de salud, de seguir atacando al personal de salud que se transporta en los Guaynabuses. Muchas gracias, doctor. Y este es el reporte de la ciudad de Alto, 35 zonas donde ya se han suscitado contagios del COVID-19.